Bueno, y al margen de todo el dolor que está viviendo la familia, que ha perdido justamente a Julián, hay rumores de que ya existen algunos problemas en la herencia y supuestamente en la repartición. Esta herencia que se venían arrastrando estos problemas desde que murió Joan, justamente porque no había dejado testamento. Hasta se dice que el litigio por la herencia de Joan continúa, pero ahora con la muerte de Julián, el juez que lleva el caso habría ordenado la suspensión del proceso hasta que se abra la sucesión testamentaria de Julián y se deje claro si el joven tenía o no testamento. Y en caso de no haberlo dejado, la justicia definirá quiénes podrían ser sus herederos y serían ellos quienes tendrían que ocupar el lugar de Julián en la repartición de la herencia de Joan. Estas son de las tristes historias que no quisiéramos enterarnos nunca, que no sucedieran. Pues la verdad es que lo que de repente te sorprende un día lo empiezas a cavilar en tres o cuatro días y se deja de venir un mare magnum ahí de situaciones difíciles. Yo no sé si él tendrá testamento porque a esa edad, un cacho tan jovencito como que, digo, yo no sé, pero a mí me pasaba por la cabeza algo así. Pero lo más lógico no es que la esposa reciba, o sea, se quede con la herencia de la herencia que él recibiría. O sea, a su hijo, a su hijo, a su hijo, que es un bebé que apenas tiene seis años, va a cumplir siete mañana y que necesita todo un dinero para el futuro de su vida y que lo que se saque de esa herencia o lo que salga de las cosas que haya dejado Joan, pues que sean para el pequeño. Y ya declaró la nuera que se va a quedar a vivir con Maribel y con su bebé porque pues es tan buena abuela. Pues ahí vivían, vivían todos juntos, ¿no? Pero ya declaró que ahí se va a quedar. Lo que creo es que van a necesitar un albacea, pero eso ya después nos contarán. No, no, no.